Seguimos repasando las principales clasificaciones de Villa Azcazubi, primera fecha del campeonato Zucchia Zanaez. En la categoría Promo A, primer puesto Fernando Navarrete de Villa María, una hora 21 minutos 34 segundos, segunda colocación para Alejandro Vera de Villa María a un segundo de diferencia. El tercer puesto Antonio Aymale de Villa María a dos segundos, muy disputada la Promo A. La Promo B, primer puesto para Manuel Vergara de Villanueva en una hora 24 minutos 26 segundos, segunda colocación para Marcos Godoy de Río Tercero a un segundo de diferencia, tercera colocación para Dante Ríos de Los Cóndores a tres segundos. Vamos buscando ahora la clasificación de la categoría Promo C, primer puesto para Walter Ceruti de Córdoba, una hora 26 minutos, segunda colocación para Mariano Giraudo de Oncativo a cinco segundos del puntero, tercer puesto para Roberto Reynoso de Venezuela a nueve segundos del ganador de la categoría. Buscamos ahora Principiantes Cup, primer puesto para Germán Peralta de Villanueva, 31 minutos 29 segundos, atención los principiantes giraron una sola vez en el circuito de 14 kilómetros, segundo puesto para Lucas Tamagini de Villa de Rosario a 13 segundos, tercera colocación Juliano Anton Cognio de Río Cuarto a 48 segundos, buscamos ahora las principiantes, la ganadora fue Luciana Díaz de Oliva, 32 minutos 42 segundos, segundo puesto para Erika Ferreira de Río Tercero a 33 segundos, tercera colocación para María Díaz de Oncativo a un minuto 8 segundos. Ya regresamos con más clasificaciones de Villa Azcazubi. All Bites, bicicletas, accesorios y mantenimiento, agente oficial Volta y Top Mega, Leandro N. Alem y San Juan Villa María, WhatsApp 353-563-5143, seguinos en las redes. All Bites. Buscamos ahora las clasificaciones de las competencias que se disputaron en el horario vespertino. En la categoría Elite, el primer puesto para Cristian Aymale en una hora 37 minutos 59 segundos, segunda colocación para Matías González de Río Tercero a 3 segundos de diferencia, tercer puesto Luciano Cabrera de Villa María a 4 minutos 35 segundos. En la categoría Juveniles, el ganador fue Samir Martínez de Río Tercero, una hora 42 minutos 44 segundos. Categoría Master A1, el ganador fue Franco Alberoni, mejor tiempo de la jornada, una hora 35 minutos 56 segundos para los cuatro giros. Segundo puesto fue para Darío Potes de Devoto, que llegó a 11 minutos 6 segundos. Tercera colocación para Franco Verdú a 13 minutos 2 segundos del ganador de la categoría. Vamos buscando ahora las clasificaciones de Master A2. Primer puesto para Damián Casenave de Villa María, una hora 41 minutos 23 segundos. La segunda colocación a tan solo centésimas de diferencia para Germán Alarcón, también de Villanueva. Y la tercera colocación, fíjese ustedes, a un segundo de diferencia, Matías Schuch, también de Villa María. Así entonces la Master A2 quedó definido, los tres primeros puestos en un segundo. Buscamos Master B1, primer puesto para Matías Male de Rumipal, una hora 42 minutos 37 segundos. Segunda colocación para Fabricio Coria de Río Tercero a 12 segundos. Tercer puesto José Alassino de General Dehesa a 15 segundos del vencedor de la categoría. Tenemos ya Master B2, César Bonsigno, Pablo César Bonsigno de Pirar, una hora 45 minutos 39 segundos. Segundo puesto para Fabián Pereira de James Clay a un segundo. Tercera colocación para Ricardo Ludueña de Oliva a 20 segundos de diferencia. Ya regresamos con más clasificaciones de Villa Azcazúbi. En Master C1, el ganador fue Hugo Agüero, también dueño de casa de Villa Azcazúbi. Una hora 46 minutos 23 segundos. Segundo puesto para Daniel Antuña de Serrano a un segundo. Tercer puesto Ricardo Ariel Soria de Córdoba a un segundo. También la diferencia con relación al puntero de la categoría. Estos fueron entonces los principales puestos, las principales clasificaciones en cada una de las categorías. Así arrancó el Suquía Zanaez en esta primera fecha que se disputó en el balneario de Villa Azcazúbi. La segunda gala, la segunda jornada de este campeonato de ciclismo rural se va a escenificar el 13 de marzo en la ciudad de Honcativo. Y todas las clasificaciones oficiales, completas, generales entre pedales.com.ar A lo largo de este 2022, toda la información de Suquía Zanaez la vas a encontrar entre pedales.com.ar Clasificaciones, fotos, videos, palabras de protagonistas, desarrollos de carreras, como son los circuitos. Toda la información completa, todo lo que necesites de este abultado calendario de 10 fechas de Suquía Zanaez lo vas a encontrar en entrepedales.com.ar y sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!